Hola amigos de internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Carnales, no sé si ustedes sepan del rollo este, el fantasma o no sé qué sea, el Ayuwoki Dicen que este fantasma o lo que sea, se aparece a las 3 de la mañana, que es la hora del diablo Según eso me puse a investigar Si ustedes no han visto el video, se los voy a mostrar Este es el Ayuwoki Es como una especie de robot, así Michael Jackson Pero la gente ya sabe, hay gente que ya al final le daba miedo a Michael Jackson Porque pues fue cambiando su cara así medio feito Pero esta cosa, sí soy un fea Y a raíz de que vi ese video, la neta es que he escuchado cosas muy extrañas aquí en mi casa Vean, ahí está la hora, son 2.59 de la mañana Estoy en mi casa solo, no se escucha ningún ruido O sea, vean, así sin luz se ve, con luz ahí está toda la casa Literal estoy solito, solito, no hay nadie Se me fue la luz y ya me dio miedo Entonces, pues nada, son las 3 de la mañana Mi casa tiene muchísimo eco ¡Hola! Se escucha demasiado, entonces ya son las 3 Estoy solo y a ver No me gusta que se apague la luz Como les decía, a raíz de que vi ese video Si han escuchado cosas muy extrañas aquí ¿Escucharon? Según yo, se escuchó un ruido Vean, no alcanzan a ver Espera, se me está poniendo la pinchinita Mira la cosa, porque neta, neta estoy solo Neta, sí me da miedo ¿Están walking? ¿Están walking? ¿Estás ahí? ¿Están walking? ¿Estás ahí? Sí, contesto ¿Dónde estás? ¿En algún cuarto? Ya me dio cosita Ya me está dando miedo, de verdad, de verdad Me está dando cosas De verdad no quiero ni subir las escaleras Pero vamos A ver qué onda Estás en un cuarto ¿Estás en la cama? Estás en la cama ¿Estás en el baño? Estás en el baño ¿Haces pipí? ¿Popo? No hace pipí ni popo ¿Entonces es de los dos? Supongo Vamos a ver si está en el cuarto de gomita No hay nada ¿Estás hasta arriba? Vamos a mi cuarto Voy llegando por acá Y no sé si ven al compi Que está medio raro Él siempre ladra O algo Y ahorita no está haciendo nada Está bien quitecito Compi ¿Viste algo? Véanlo Está bien raro el perro Ya voy para acá a mi cuarto Voy a prender la luz Voy a prender la luz Está bailando Está bailando ¡Qué feo baila! ¡Qué feo baila! ¡Qué feo baila! ¡Se ve bien feo! ¡Se ve bien feo! ¡Señora Chávez! ¡Don Kiko, jefe! ¡Mamá, papá! ¡Lapicín! ¡Gonita! ¡Lapicín! ¡Isere! ¡Lapicín! ¡Ayuda! ¡Mamá, mamá! ¡Lapicín! ¡Sí, tú, las tuve baila otra cosa! ¡Ya se cayó! ¡Lapicín! ¡Mamá, mamá! ¡Ay no, bebesita! ¡Lapicín! Venga, me voy a esconder aquí para que nos acerque ¡Lo de nosotros es un secreto Algo le pasó Se cayó Se cayó No hay nada aquí Quién sabe dónde está Y se ha metido Acá abajo no hay nada No hay nada acá abajo Bebecita